Aquí les van unas leyendas japonesas. Para mí las mejores. La Rokurokubi. Una Rokurokubi es un tipo de monstruoso espectro femenino, originario del folclore japonés y perteneciente a la categoría de los yokai, que engloba apariciones, espíritus, demonios y monstruos. Durante el día su aspecto es como el de una mujer normal, muchas veces muy guapa, casada y con hijos, pero por la noche adquiere la capacidad de estirar su cuello tanto como para ir a otros lugares, donde asustarán, sus rostros pueden volverse demoníacos, horrendos, drenarán energía, o incluso chuparán sangre. Como ya se dijo, las Rokurokubi tienen un aspecto normal y, cuando conocen de su condición, pues no siempre es así, hacen lo posible por mantenerla en secreto. Aún así, suelen ser personas embaucadoras, deshonestas, fisgonas y a menudo egoístas. En términos generales, las Rokurokubi se pueden dividir de dos modos. Según el conocimiento de su propia condición, están las mujeres que saben que son Rokurokubi y las que no lo saben, según su naturaleza moral, hay Rokurokubis casi inofensivas y que solo asustan, sobre todo a niños, según cierta creencia, molestan, curiosean o drenan un poco de energía, y Rokurokubis perversas que gustan de aterrar al punto del trauma y de drenar grandes cantidades de energía o incluso, según una versión, chupan sangre. Lógicamente, cada una de las dos categorías de la primera división, se puede combinar con cualquiera de las dos categorías de la segunda división. Y así habrá cuatro tipos por derivación, al menos según la creencia popular dominante, ya que, si nos aferramos a la versión budista, la Rokurokubi necesariamente es un ser perverso, que nació así como karma a malas acciones pasadas o como castigo por quebrantar los preceptos budistas. En esta versión budista la Rokurokubi puede matar y comer a su víctima, pero afortunadamente suele elegir como presas a hombres de baja moral, como ladrones, asesinos, violadores, adúlteros, borrachos o drogadictos. Muy distinta de la versión budista sobre el origen de la Rokurokubi, en aquella teoría se afirma que la creencia en estos seres se originó a partir de la leyenda de una mujer que tenía la mala costumbre de andar espiando a todo el mundo en sus casas, y que como castigo se la convirtió en alma en pena. Claro que esta explicación se refiere al origen de la creencia en las Rokurokubis, mientras que la explicación budista se refiere al origen de las Rokurokubis como tales, presuponiendo su existencia. Con respecto a las Rokurokubis se pueden formular las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo sabemos si hemos sido víctimas de estos seres? 2. ¿Cómo puede darse cuenta de que es una Rokurokubi aquella mujer que lo es y no lo sabe? 3. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que una mujer es una Rokurokubi? Con respecto a la primera pregunta, si nos levantamos demasiado cansados y sin razón aparente, podemos suponer que una Rokurokubi nos drenó energía, o, suponiendo que chupen sangre, podemos suponer que fuimos víctimas de estos seres y nos levantamos con inexplicables señales de mordidas. Ahora, una mujer puede saber que es Rokurokubi si se levanta y tiene estrías pálidas en el cuello, pues supuestamente eso se debería a que cayó dormida con el cuello estirado mientras buscaba víctimas y la piel aún está adaptándose a la longitud normal. También, si se levanta y recuerda sueños en que veía desde ángulos inusuales que con una longitud de cuello humana son imposibles de alcanzar, partes de su habitación o de otros sitios conocidos o desconocidos pero aparentemente reales, puede suponer que es una Rokurokubi. Por nuestra parte, si la Rokurokubi en cuestión convive con nosotros también lo de las estrías en el cuello nos sirve. Sin embargo, otra cosa a tener en cuenta es ver si nosotros u otros habitantes de la casa amanecen cansados, o incluso si los animales, si tenemos animales, despiertan sin energía, ya que en general una Rokurokubi preferirá drenar la energía a quienes tiene cerca. Finalmente, podemos poner una lámpara de aceite y ver si el aceite de ésta aparece inexplicablemente disminuido a la mañana siguiente, pues muchas Rokurokubi se beben el aceite de esas lámparas, al menos según cierta versión de la leyenda. Por último, hay que estar atentos a las siguientes confusiones que se han dado en torno a la Rokurokubi. 1. Se las confunde con los Nukekubi, cuyas cabezas flotan despegadas del cuerpo. Esta confusión se debe a la historia que en 1903 escribió Lafcadio Hearn, escritor extranjero que se inspiraba en temas japoneses, y en la cual usó dicho nombre para la Rokurokubi. 2. A veces se confunden con los Rokurokubei, que son la versión masculina de la Rokurokubi. 3. A diferencia de las dos anteriores que son confusiones nominales, está la confusión ontológica, esto es que se le confunde con otro ser, en que se piensa que se está ante una Rokurokubi cuando se está ante un tanuki, que es un tipo de mapache sobrenatural que puede asumir la forma de la Rokurokubi. Lógicamente, esta confusión rige en el marco de ficción, o muy discutible realidad, de la leyenda. Explicación de orden parapsicológico, esotérico. Las experiencias fuera del cuerpo, conocidas como, E.C., experiencias extracorpóreas, en la parapsicología y, viajes astrales, en el esoterismo, pueden ser el fondo de realidad que inspiró la leyenda de la Rokurokubi. ¿Por qué? Vamos por partes. Ángulos de visión extraños que las mujeres, Rokurokubi suelen recordar al despertar. En el desdoblamiento astral la persona flota o vuela, y puede ver su propio cuerpo o cualquier parte de su habitación o del lugar que sea como si estuviera en el suelo, en el techo, o en las paredes, ya que no todos los cuerpos astrales se comportan de la misma manera. Cuello largo de la Rokurokubi, el cordón de plata es una especie de cable de energía que sólo se rompe al momento de la muerte, y que une al cuerpo astral, donde está la conciencia y por ende la visión de quien tiene el viaje astral con el cuerpo físico. El grado de conciencia en un viaje astral varía mucho y a veces las visiones objetivas se mezclan con ensoñaciones o imágenes producidas por la sugestión. De ese modo, el condicionamiento cultural, unido a un grado de conciencia no total durante el viaje astral, harían que la mujer desdoblada perciba su cordón de plata como una especie de cuello largo, o que bien no recuerde sino borrosamente la visión del cordón de plata, y la reinterprete como un cuello largo al despertar. Drenar energía, este comportamiento de la Rokurokubi equivaldría al vampirismo astral, y cabe recordar que cada tipo de vampiro astral tiende a drenar las energías astrales correspondientes a sus tendencias dominantes. De ese modo, se esclarece el porqué, en la creencia budista, la Rokurokubi prefiere víctimas viciosas o de baja naturaleza, ya que las buenas personas no suelen ejercer el vampirismo astral, sea consciente o inconscientemente, pues de ambas formas se puede ejercer. Chupar sangre, esto sería una metáfora del vampirismo astral, producida por la exageración y la imaginación popular, que tiende a deformar todo de manera que se vuelva más impactante, teniendo muchas veces simbolismos de fondo aquellas deformaciones. Asustar o curiosear, cuando alguien se desdobla, sea que lo recuerde o no al volver a su cuerpo físico, tiende a experimentar miedo o curiosidad, y si experimenta lo segundo, se moverá a donde pueda, y asustará a quienes tengan algo desarrollado el sexto sentido, pues estas personas le percibirán como un espectro, cuyo rostro puede deformarse en función de las emociones, ya que está hecho de materia astral y ésta es maleable. Ahora bien, hay personas perversas que tienen la capacidad de desdoblarse y gustan de aterrorizar, pero muy pocos de estos casos se corresponderían con mujeres, Rokurokubi. Y en cuanto al por qué los niños son quienes más comúnmente resultan asustados por estos seres, es simplemente porque los niños suelen tener menos cerrado el tercer ojo que los adultos, de modo que pueden percibir con mayor facilidad a los fantasmas y cuerpos astrales de personas vivas que se han desdoblado, la Rokurokubi, Futakuchi Onna, la Futakuchi, Onna pertenece a la familia de los Yokai, un tipo de monstruos mitológicos, y tiene el aspecto de una mujer que, por debajo de sus cabellos y algo más arriba de la nuca, tiene una segunda boca completamente funcional con labios, dientes y lengua. Normalmente es idéntica a su primera boca según la creencia general, aunque otras veces se muestra con un aspecto mucho más escalofriante y grotesco, dientes afilados y un tamaño desproporcionado. Esta segunda boca tiene vida propia, pues al parecer está animada por un espíritu vengativo, que la impulsa a atormentar a su dueña, gritando o chillando si ésta no la alimenta directamente o se acerca a los alimentos y no le ofrece, ya que el poder de esta maldita boca secundaria le da la facultad de manipular los cabellos de la mujer para usarlos como tentáculos que usa hábilmente para proporcionarse comida. Según la leyenda, la boca está allí como una forma de castigo a la mujer que lo sufre, normalmente por no comer suficiente o comportarse de forma egoísta con la comida. Al igual que otros seres mitológicos de aspecto humano, la futacuchi, Ona suele pasar desapercibida por aquellos con quienes convive y, por lo general, es descubierta después de que una o más personas se percatan de que los alimentos están desapareciendo misteriosamente en proporciones alarmantes, ya que la segunda boca de la futacuchi, Ona come el doble de lo que come su anfitriona, la mujer en la cual está, a modo de condena. Como ya se dio a entender, y es esto lo que resulta más aterrador en la leyenda, la segunda boca de la futacuchi, Ona tiene conciencia propia y piensa o, para ser más precisos, piensa el espíritu rencoroso y castigador que la controla, por esto, esta boca viviente no sólo puede gritar, sillar y manipular los cabellos de la mujer, sino que además es capaz de obligarla a cometer casi cualquier tipo de acción, incluso un crimen, y la torturara psicológicamente si se niega, murmurando constantemente y avivando el sentimiento de culpa en la mujer. Achacándole la falta moral que la llevó a tener una segunda boca y convertirse en un monstruo. Remaining time, x seconds. La historia del avaro. Esta historia, pasada de generación en generación como una viva advertencia de los castigos sobrenaturales que puede recibir la tacañería, cuenta que, hace mucho tiempo, vivía en un pueblo un artesano muy trabajador, que estaba aún en edad de tener mujer e hijos, y gozaba de cierta holgura económica porque había renunciado a casarse, no porque fuera muy religioso o porque no le gustaran las mujeres, sino porque le producía una profunda aversión la idea de tener que mantener a una mujer, de tener que pagar una boca más, su dinero era su dinero. Era el dinero que conseguía con su esfuerzo, y no quería compartirlo con nadie, pues deseaba poder disfrutarlo él solo, comprándose buena ropa y cosas que, de tener una boca que mantener, seguramente no podría gozar. No obstante, todo cambió cuando, cierto día, en el pueblo apareció una nueva habitante, que vino sola, sin esposo, padres, hijos, o tipo alguno de compañía. Esta mujer tenía la piel tersa, blanca como la nieve, los cabellos largos y sedosos, y el rostro inundado por una belleza digna de ser retratada por la mano de un hábil pintor. Apenas la vio, el artesano quedó embelesado, sin embargo, lo que realmente le hizo desearla con intensidad y quererla para sí, fue el enterarse, tras un par de días que la mujer comía sumamente poco, tan poco que tenerla en casa, acarrearía un gasto económico insignificante en comparación con todo lo bueno que podría obtener con su compañía. Así, el artesano empezó cortejarla hasta que finalmente la convenció para casarse y la llevó a vivir con él. Inicialmente todo fue alegría, pues la mujer era una compañera agradable y entretenida, y además el artesano veía con gran complacencia que, efectivamente, eran muy ciertos los rumores sobre lo poco que comía. No obstante, el tiempo pasó y el hombre se percató de que sus reservas de alimentos estaban disminuyendo de manera misteriosa, y en cantidad tal que era como si, además de él y la mujer, viviesen dos personas más en la casa, aunque sabía que no habían entrado a robarle porque, justamente por lo aferrado que era a sus posesiones cuidaba muy bien que nadie entrara a su hogar. Entonces, ¿acaso su esposa se estaba comiendo la reserva cuando él no la veía, cuando dormía o no estaba? Eso le resultaba un poco difícil de creer porque ella seguía siendo tan delgada como cuando la conoció, y ya debería estar como un luchador de sumo si comiese tanto, sin embargo, se decidió a espiarla para disipar sospechas, de modo que cierta mañana, fingió ir al trabajo y se quedó escondido en casa. Lo que vio lo dejó sin palabras, lo horrorizó, y habría gritado si no fuese porque temió perder su vida. Y es que allí, en la cama donde durmió tantas noches con aquella mujer de piel blanca como el marfil, y hacía una cosa horrenda, inimaginable, que él no alcanzaba a entender cómo no pudo sentir con sus manos al acariciarle la cabeza a su esposa, era una boca, con lengua, dientes y labios, una boca viviente que su mujer tenía en la parte de atrás de la cabeza, por encima de la nuca. Esta boca murmuraba cosas que él no alcanzaba a oír, pero creyó que eran acusaciones porque su mujer lloraba con cara de remordimiento, mientras la boca controlaba los cabellos de ella como si fuesen tentáculos, hasta que la mujer se levantó y se acercó a un plato de arroz, y entonces la boca viviente usó los cabellos para agarrar una cuchara y engullir con voracidad la comida. Fue lo más espantoso que jamás vio en toda su existencia, y unos días después pensó en divorciarse de su esposa, pero la segunda boca intuyó el plan y lo sorprendió en la bañera, llevándoselo a las montañas para matarlo, aunque allí él consiguió escapar y se escondió entre las hierbas y el agua verdosa de un pantano, donde permaneció hasta que su endemoniada mujer desistió y se marchó. Esta es la versión más conocida del final, en la otra, la mujer lo encuentra y lo asesina, devorándole el rostro lentamente con su boca secundaria. ¿Por qué se transforman en un Futakuchi, Ona? Existen cuatro versiones sobre la procedencia de la segunda boca que caracteriza a estos monstruos cada una podría considerarse una leyenda independiente aunque todas tienen puntos en común. La mujer que no come, en la actualidad se le llama, anorexia, pero siempre hubo mujeres que se privaban de comer pudiendo hacerlo para mantener la línea, así, cuando enfermaban gravemente, a veces eran castigadas por las fuerzas que gobiernan el mundo sobrenatural, y el castigo era la aparición de una boca viviente que las obligaba a comer. La mujer que no alimenta a los hijastros cuentan que cuando una madrastra no alimenta a sus hijastros y sólo da de comer a su propia descendencia, es gravemente castigada si esa conducta causa, causa, directa o indirectamente, haciéndolo más proclive a enfermarse y no recuperarse de las enfermedades, la muerte de un hijastro o una hijastra. Entonces le cae una terrible maldición, en la que el espíritu del difunto hijastro o hijastra entra en ella, en su cabeza, donde la atormenta murmurando cosas, y haciéndole crecer una segunda boca que comerá mucho más de lo que le fue negado en vida. Esta creencia se relaciona con una conmovedora historia, en la que una madrastra malvada tenía una hija y una hijastra. A la hija la trataba bien, y le daba de comer en abundancia, en detrimento de la relegada hijastra a la que apenas daba lo suficiente para evitarle la muerte, sin embargo, esto fue mermando la salud de la criatura, que se enfermaba constantemente y un día falleció, después, pasados unos 49 días, el tiempo máximo en que el alma está en el más allá antes de reencarnar, según el budismo, la madrastra empezó a sentir terribles dolores en la parte posterior de su cabeza, sentía que se le estaba abriendo el hueso. Que algo le estaba creciendo, y a veces le parecía escuchar la voz de la hijastra en su cabeza, hasta que un día se despertó y tenía una boca en la parte que le causaba los dolores, esta boca hablaba con la voz de la hijastra, pues estaba animada por su espíritu que, sediento de venganza, le exigía los alimentos que en vida no le dio, pero en mucha mayor cantidad. La madre egoísta, parecida a la versión anterior, una creencia dice que la maldición de la boca viviente también cae sobre todas las madres que, bien por tacañería, por glotonería o ambas cosas, se alimentan bien sólo ellas y a sus hijos no dan casi nada de comer, haciendo que se enfermen y mueran. A ellas, les viene la condena de que, el espíritu del hijo difunto, les atormentará bajo la forma de una boca viviente en la parte posterior de la cabeza. La esposa del leñador, esta versión no se generaliza y se relaciona con una historia particular, en la que un leñador estaba un día cortando un árbol, cuando de pronto su esposa se acercó y él, sin querer, le dio un hachazo un poco por arriba de la nuca, esto no mató a la mujer, pero la herida nunca sanó, y una boca viviente creció en su lugar, Futakuchi Onna, Hanako-san, Hanako, San es una niña fantasma, adolescente en algunas versiones que acecha en los baños de las escuelas japonesas. Los japoneses la llaman, Tuarno Hanako, San, que literalmente significa, Hanako del baño. Ella tiene el pelo ligeramente corto, negro y lacio, usa una falda roja y su mirada, según cuentan, es capaz de helarle la sangre al más valiente. Habita el tercer cubículo de los baños del tercer piso, en otras versiones de la leyenda, el cuarto cubículo, ya que, en Japón, el cuatro es considerado un número maldito por su semejanza fonética con la palabra, sí, muerte. Su espíritu generalmente pena en los baños de mujeres, pero no son pocos los casos de chicos que han salido despavoridos por encontrársela en medio del mal olor, la humedad y la penumbra, ya que ella suele preferir los baños descuidados y poco iluminados, por lo cual los profesores, aprovechándose del miedo que inspira Hanako, San, recomiendan a sus alumnos mantener limpios los baños. El riesgo de encontrarte con Hanako, San es mucho mayor si estás solo o sola, entonces, ni pienses en abrir la tercera o cuarta puerta, porque allí la vas a encontrar, y la mirada que te dedique rondará tus pesadillas por el resto de tu vida, puesto que la habrás hecho enfurecer al irrumpir su privacidad, eso si consigues sobrevivir. Por otra parte, cuentan que, si no abres la puerta tres o cuatro pero sientes una presencia en el baño, muy probablemente se trata de Hanako, San. Existe forma de averiguarlo, por supuesto, provocándola, incitándola a manifestarse, para lo cual puedes tocar la puerta tres veces, llamarla por su nombre, o hacer la pregunta clave, Hanako, ¿estás allí? No es seguro que te responda, aunque sí lo hace, la mayoría de versiones cuentan que dirá con voz baja y calmada, sí, estoy aquí. Una vez que sepas que está allí, realmente tendrías que tener agallas para abrir la puerta, pues estará aún más enfadada que en los casos de quienes abren la puerta sin haber preguntado. No obstante, si tienes un examen en el que hayas obtenido la máxima nota, puedes estar tranquilo pues se dice que Hanako, San se calma y desaparece, desvaneciéndose, cuando ve que eres un gran estudiante, sin embargo, una versión afirma que ella, tengas o no el examen, desaparecerá metiéndose en el inodoro y accionando la válvula. Ahora bien, hasta ahora sólo se ha presentado la visión más extendida de la leyenda, ya que existen conocidas variaciones en las que Hanako, San se manifiesta de formas sencillamente aterradoras. En la prefectura de Yamagata, cuentan que Hanako, San no siempre responde con voz calmada, puede responder con voz ronca, como de poseída por el diablo, y entonces, aunque no mueras podría atacarte o asumir un aspecto tan monstruoso que necesites varias visitas al psicólogo, o bien, según otra creencia de Yamagata, es mejor que jamás abras la puerta pues Hanako no es una niña sino un demonio que emplea voz de niña para que los curiosos caigan y se queden helados al ver que en realidad se trata de un engendro con tres metros de altura y tres asquerosas y viscosas cabezas de lagarto. En cierta escuela de la ciudad de Kurosawajiri, cuentan que, si te metes al cuarto cubículo y dices tres veces, yichibanme hanako, san, nibanme hanako, san, sambanme hanako, san, primera hanako, segunda hanako, tercera hanako, una mano blanquecina aparecerá por encima de la puerta del baño, resplandeciendo espectralmente con su luz de ultratumba. En una escuela de la ciudad de Yokohama, los alumnos creen que, si vas al cuarto cubículo del baño de los chicos y le das vueltas al inodoro unas tres veces o más mientras insultas a Hanako, san, una mano ensangrentada ascenderá desde el hueco del inodoro e intentará atraparte. Diferente a las anteriores, en muchas escuelas de Japón existe la superstición de que, si te raspas la rodilla en el patio de la escuela, te podría salir el temido, hongo Hanako, el cual es como una mancha blanquecina que, según cuentan, de alguna u otra forma te transmite Hanako, san desde su costra, puesto que ésta está llena de ese tipo de hongo. Probablemente te preguntarás cuál es el origen de Hanako, san, y desde cuando empezó a hablarse de ella. La verdad es que esta chica fantasma ha estado en boca de los japoneses desde la década de los 80, ya que en ese entonces emergió como leyenda propia de la cultura popular urbana. No obstante hay quienes dicen que ya en los años 50 se hablaba de Hanako, san, aunque mucho menos. En cuanto a su origen, se han planteado las siguientes versiones. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hanako, san estaba jugando a las escondidas cuando ella y los demás alumnos fueron sorprendidos por una alarma de bombardeo, y entonces ella se escondió en el baño y allí murió cuando las bombas enemigas la volaron en pedazos. El padre de Hanako, san era un sujeto abusivo, violento, pervertido y medio loco, que cierto día enfurecido la persiguió para matarla, dándole muerte en un baño después de que ésta se escondiera allí. Hanako, san murió en un accidente. Unas versiones, en Fukushima, dicen que se cayó por la ventana de la biblioteca de la escuela, otras, más coherentes, que se cayó por la ventana del baño. Parecida a la del padre, una versión cuenta que la madre de Hanako tenía problemas mentales y estaba perdiendo progresivamente la cordura, hasta que un día perdió la razón e intentó matar a su hija, dándole muerte en el baño, lugar en el que Hanako se había escondido. La más siniestra de las versiones cuenta que la escuela, muy probablemente un internado, de Hanako estaba en un área boscosa, y Hanako había salido a dar un paseo entre los árboles cuando de pronto se percata de que un hombre, con un hacha en la mano, la estaba mirando en forma perversa y malintencionada, ante lo cual ella se asustó y echó a correr rumbo a la escuela, que al parecer estaba casi vacía en esos momentos, ocultándose en un salón, donde estuvo agazapada hasta que, ante la proximidad de las amenazantes pisadas, corrió rápidamente al baño, donde se ocultó en el cuarto cubículo, cerrando la puerta con picaporte. Sin embargo el hombre escuchó el ruido de la puerta y sabiendo dónde se escondía dijo en voz alta, Hanako, sana Sobimaso, vamos a jugar, Hanako. Y entonces comenzó a fingir que la buscaba, hasta que llegó al baño y a jachazos, destrozó la puerta del baño y el despedazó a Hanako. Por último, algunos creen que Hanako se suicidó en el baño, cosa que sí es creíble puesto que Japón tiene uno de los mayores índices de suicidios, incluyendo casos de adolescentes y niños, los cuales algunas veces se han matado por la presión social en torno a la obtención de buenas notas tales como las que hacen que Hanako se desvanezca, será por coincidencia. Hanako-san.